Bien, ¿están ustedes de acuerdo con el estado de excepción en la región metropolitana? Bueno, hay voces divididas al respecto. Es una idea que nació, por ejemplo, desde el exministro del Interior, Rodrigo Delgado. Lo esbozó en una entrevista y de ahí ya varios parlamentarios tomaron esta idea como una posibilidad cierta de aplicar también en la región metropolitana y no en la zona norte o en la zona sur de nuestro país. Vamos a tomar contacto ahora con Camila Flores, Diego Ibáñez, ambos diputados, para hablar justamente de este tema. A ver, primera pregunta fundamental, dedito para arriba o dedito para abajo, sobre si están de acuerdo o no con el estado de excepción en la región metropolitana. Dedito para arriba de Camila, dedito para abajo de Diego. No sé por qué lo veía venir. Camila, ¿por qué dedito para arriba? Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Saludar también a Diego, a todos los televidentes. Mira, yo creo, Roberto, que lo que estamos viviendo en el país en términos generales, lo relativo a la delincuencia, al crimen organizado y sobre todo al narcotráfico, nos tiene que movilizar a todos y utilizar todas las herramientas que sean necesarias para hacerle frente a esta situación cada vez más grave. Cuando tenemos cifras tan dolorosas de, por ejemplo, que nos da Paz Ciudadana, que han aumentado un 70% los delitos de homicidio desde el año 2016 hasta el año 2022, te habla de que efectivamente la situación es sumamente grave. Diego y yo somos diputados de la región de Valparaíso y lo que vivimos acá es una situación terrible. El Ministerio Público Regional, digamos la Fiscalía Regional, reportaba que han aumentado en un 30% las denuncias, por ejemplo, de los delitos de secuestro. Estamos teniendo sicariatos, estamos teniendo situaciones en la región que nosotros no veíamos y que son muy propias de estas prácticas ciertas del narcotráfico. Por lo tanto, yo creo que tener quizás estados de excepción para otras regiones, y no solamente la región metropolitana, sino que también las regiones que colindan o que son limítrofes a la región metropolitana, como la región de Valparaíso, podrían perfectamente en algún minuto avanzarse en una propuesta de un estado de emergencia, por ejemplo. Y si el gobierno lo llegara a propiciar y llegara acá a la Cámara de Diputados, contarían con todo mi apoyo. Yo creo que en esto no hay que escatimar en ninguna herramienta, ningún instrumento, porque efectivamente lo que está pasando hoy día en Chile es muy, muy grave. Asesinan a carabineros como sin nada. Hoy día, antes de robarle a una persona, primero la agreden físicamente, incluso en algunos casos quitándoles su vida, como en el caso de la pequeña Tamara Moya, por ejemplo, que fue un delito tan terrible, tan tenesnable, a propósito de un portonazo. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que hacer es dejar de lado las ideas quizás más ideológicas, más políticas, y entender que el combate al narcotráfico y el crimen organizado no tiene color político. Sí. Diego, a ver, el estado de excepción plantea que el Ejército se pueda hacer cargo de la fiscalización en las calles, del control del orden público, como es lo que está sucediendo también en la Araucanía en estos momentos. ¿Por qué ustedes no estarían de acuerdo con lo que está proponiendo justamente la oposición, algunos sectores de la oposición? Bueno, primero son algunos sectores de la oposición. Yo creo que cuando hablamos de un estado de excepción constitucional que se viene estableciendo para ciertos estados excepcionales, no podemos naturalizar hoy una situación de presencia militar en todo el territorio nacional producto de lo que está sucediendo en la región metropolitana, que se viene arrastrando hace varias décadas ya, porque si no, uno podría decir, ok, cuando no se ocupó el estado de excepción en antiguos delitos, finalmente los que no colocaron estado de excepción son cómplices de esos delitos. Yo creo que ese raciocinio es súper ideológico, la verdad, y tiene que ver con pensar que con la presencia de militares en las calles, en Peñalolén o en Puente Alto o en los lugares donde hay más índices de delito, se va a terminar con esta situación. Eso es falso. Eso es falso. Entonces, creo que hay que abordar el tema con la complejidad que merece, no con soluciones populistas y fáciles que sabemos que no van a impactar en la cotidianidad de la gente. Y déjame contarte algo, y esto creo que no lo he contado en ningún lado. Hace un par de semanas me asaltaron. Me asaltaron en Santiago Centro, me quitaron todo mi celular, mi billetera, y esa situación de violencia que se vive cotidianamente, que le ha pasado a gente con cargos públicos, a gente sin cargos públicos, es una situación que no se va a resolver, insisto, con la presencia de militares justo ahí en el punto, en el segundo, en el cual a mí me sucedió esto con una compañera. No, eso no se va a resolver de esa manera. Esto tiene que ver con una situación que lleva décadas de abandono del Estado en ciertos sectores de la población, con falta de servicios públicos, con falta de oferta para que los jóvenes y la niñez no tengan que terminar como soldados del narcotráfico y del crimen organizado porque tienen oportunidades para salir adelante. Hay una cuestión que es bien significativa en el mundo entero. Cuando tú aumentas los niveles de desigualdad, cuando tú abandonas a la niñez en sus primeras etapas de la vida, cuando estás en alguna situación de vulneración de derechos, tú lo que estás fabricando es justamente una sociedad muy violenta. Y cuando nosotros tenemos que colocar en el centro los derechos de la ciudadanía, los derechos sociales y el apoyo y las oportunidades para que nuestros jóvenes salgan adelante, tú justamente estás atacando esto de raíz. Ahora bien, eso no impide que las autoridades, que es lo que, por ejemplo, han hecho y el ministro González ha descartado el Estado de excepción de la región metropolitana, a mi juicio es absurdo, si se han puesto todas las queridas necesarias, todas las investigaciones, se han entregado todos los antecedentes al Ministerio Público y lo que hay que hacer ahí es justamente mejorar esos mecanismos policiales y de inteligencia para prevenir el delito también. Creo que de esa manera podemos ver esto de una forma menos demagógica y ir al problema de fondo. Diego, le voy a dar la palabra a Camila, pero simplemente que me digas sí o no, ¿tú estás de acuerdo con que se extienda el Estado de excepción en la Araucanía en estos momentos? No, absolutamente no. Bien. Camila... Ah, en la Araucanía, perdón, perdón. En la región metropolitana, no, eso ya lo descartó el ministro Monsalve. En la Araucanía, ¿no? En la Araucanía lo acabamos de votar a favor ahora en el Congreso. Sí, en la Araucanía. Bien. Camila, ¿ustedes están de acuerdo que se aplique el Estado de excepción en la región metropolitana? ¿Bajo qué concepto, o sea, para qué, qué labor deberían, según ustedes, cumplir los militares en las calles de la región metropolitana? A ver, primero decir que el que yo no he escuchado, por lo menos a nadie, señalar de los que están proponiendo, ¿cierto?, de los que tuvieron la idea original de tener un Estado de excepción, por ejemplo, en otras regiones distintas al sur del país, haya dicho que con esto se va a solucionar el problema de la delincuencia. Porque eso es una falacia, eso es una mentira. Acá todos los gobiernos han fracasado, unos más, otros menos, unos con más complejos ideológicos, otros con menos complejos ideológicos, pero aquí efectivamente nadie ha dicho que con esto se soluciona. Lo que estamos diciendo es que son distintas herramientas que todas en conjunto van a ayudar efectivamente a tener un país mucho más seguro y donde definitivamente las personas comunes y corrientes, la gente de esfuerzo, puedan vivir en paz y no salir de sus casas con el temor y no saber si van a volver vivas de vuelta. Es eso lo que está hoy día en juego, ya ni siquiera es solamente el tema del patrimonio de una persona. Porque, bueno, a Diego desgraciadamente lo asaltaron, pero no le pasa nada, al parecer, físicamente. Pero hay otras personas que desgraciadamente no pueden decir lo mismo y eso son cifras oficiales entregadas por el Ministerio Público. Aquí no son sensaciones, sino que son números. Y tratar de culpar, en definitiva, a que la sociedad tiene la culpa de generar estas situaciones de que se generen delincuentes. Nosotros ya tenemos operando en nuestro país a bandas carteles internacionales. Y aquí mismo, en la región de Valparaíso, en la comuna de Quilpuey, en la comuna de Viña del Mar, tenemos a carteles, un cartel venezolano operando, pero con todo el esplendor. Y eso ya ni siquiera, yo diría, que sorprende a algunas personas porque se ha ido normalizando. Entonces, a ver, aquí yo te insisto, Roberto, acá lo que hay que ir es atacar hoy día. El problema de la delincuencia es hoy. Podremos hacer, por supuesto, una serie de otros temas que vayan complementando, ¿cierto?, a la sociedad para evitar este tipo de situaciones, pero eso demora mucho tiempo. Si lo que la gente quiere vivir es en paz hoy día, salir a una plaza, sin temor, ¿cierto?, que le vaya a llegar una de las mal llamadas balas locas. Que su hijo no tenga que estar viendo cómo afuera de un colegio se vende marihuana, por ejemplo. Esas son las cosas las que hay que atacar. Y, por supuesto, que nuestras Fuerzas Armadas podrían hacerlo. Oye, tenemos un déficit tremendo de carabineros de Chile. Aproximadamente un 40% de déficit de funcionarios. Y eso es porque un sector político se ha ido encargando de desprestigiar a la institución que hoy día necesitan tanto, ¿cierto?, porque hoy día les tocó gobernar. Pero, por supuesto, que para eso, y en estas situaciones de emergencias excepcionales, ¿por qué no tener a las Fuerzas Armadas también en apoyo, resguardando hospitales, resguardando carreteras, resguardando colegios y toda aquella infraestructura que es esencial para el día a día, por ejemplo. Sí, ahí hay un importante tema de debate, Camila, sobre la baja en las inscripciones en la escuela de carabineros y de los jóvenes que quieren pertenecer a las filas de carabineros, un número que ha ido en descenso. Diego, Camila, los tengo que despedir. Estamos muy, muy cortos de tiempo, pero al menos está planteado el debate. Se va a ver en los próximos días, pero ya el gobierno dijo que no se va a aplicar este estado de excepción en la región metropolitana. Así que, por el momento, queda en esto, en un debate de ideas, en una confrontación de ideas sobre una solución que tal vez en un futuro podría aplicarse, no se sabe, pero hasta el momento está completamente descartado por el gobierno. Camila, Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Que estén bien, chau, chau. Gracias a ti, cortito. Un breve.